Bueno y para esta receta vamos a estar utilizando el trigo, un cuarto de trigo, yo ya lo herví, lo herví por tres cuartos de hora, nada más se le pone tantita sal, se pone a hervir y se deja que se cueza, ya que brotó, ya que abrió, ya le apagamos a la estupa, lo dejamos reposar por unos momentos, le escurrimos el agua y queda listo ya para la receta. Vamos a estar utilizando limón, jugo de limón, yo ocupé un cuarto de limones, vamos a estar utilizando queso panela, yo siempre utilizo queso panela, vamos a estar utilizando aguacate, jitomate, cebolla, chiles picados, Vamos a estar utilizando ya sea este, galletas o tostadas, yo siempre utilizo estas que son sanísimas, no sé cuáles le gusten a ustedes. Vamos a estar utilizando una banderita para colar el trigo y pues un recipiente para hacer la ensalada, ¿vale? Lo vamos a estar moviendo con una palita y aquí lo vamos a dejar por una hora Que se integre bien el limón Dejamos pasar una hora Después de una hora lo vamos a colar para que se le quite todo el juguito de limón Ya que está listo lo vamos a integrar acá en el recipiente Le vamos a integrar nuestro queso Le vamos a integrar el aguacate El jitomate La cebolla Los chilitos picados Y vamos a integrarlo todo bien, ¿vale? Yo ya no le puse sal porque ya le incorporé sal al momento de que herví el trigo No necesita más sal de retaquilla con esa es bastante Y pues así queda nuestro ceviche de trigo Y el limoncito que sobró, que colé Lo voy a utilizar para unos chiles habaneros En cebollita Y ahorita les comparto esa receta que a mí me gusta, me encanta Y bueno pues yo la presento así O de esta manera en una tostadita Y de verdad que queda deliciosa De verdad que el limón le da un sabor delicioso ¿Para qué les cuento? Mejor háganla y disfrútenla, ¿vale? Gracias